¿Qué ocurre realmente después de la muerte? Es una pregunta que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Algunos lo ven como un misterio aterrador, mientras que otros lo contemplan como el siguiente gran viaje del alma. En este video, vamos a adentrarnos en los secretos más profundos que rodean el momento de la muerte y explorar qué sucede cuando cruzamos ese umbral. ¿Es la muerte el fin de todo? ¿O simplemente una transición hacia algo más vasto, más expansivo, más trascendental? Lo que descubrirás aquí podría cambiar por completo tu forma de ver la vida y la muerte. Y al final de este video, te revelaremos la pregunta más importante que recibirás al otro lado, una pregunta tan poderosa que podría transformar tu percepción de la existencia para siempre. Quédate con nosotros y embárcate en este fascinante viaje hacia lo desconocido. Cuando una persona muere su cerebro se queda en estado de meditación. El cerebro no solo tarda mucho en apagarse, sino que comienza a actuar de otra manera cuando el corazón ha dejado de latir. En la Universidad de Vesterno pudieron observar mediante electroencefalogramas las ondas cerebrales de los pacientes que han muerto de alguna manera semifulminante, por ejemplo, de un paro cardíaco, predominan las ondas delta. Estas ondas son las mismas que se generan durante la meditación profunda. Si sumamos esto a experiencias como las del artista Chip Gruel, no podemos dejar de pensar que la muerte es más bien un proceso de expansión de la conciencia. Desde una perspectiva budista, dicha expansión no terminaría cuando el cerebro deja de tener actividad. Más bien es un momento más en ese viaje, sea cual sea, que hacemos al morir, una transformación de un vehículo consciente. En los momentos prolongados antes de morir, tu cuerpo libera DMT. La misma droga que te hace soñar. La misma droga que se encuentra en todos los animales vivos. No es un truco evolutivo para hacerte sobrevivir. Tu cuerpo está eligiendo liberar este medicamento ahora porque cree que tu destino es demasiado sombrío para que lo comprendas. Así que sueñas. Sueñas que todo estará bien. Sueñas que nada sucedió en absoluto. Es en este momento que tu cuerpo se sienta frente a ti. Te dice que, parece que no lo lograremos esta vez. Te sientas alrededor de un fuego y recuerdas el pasado antes de separarte pronto del éter atómico. Tu cuerpo hace esto porque te ama. Nunca has conocido a nadie como tu cuerpo. Tu cuerpo ha estado contigo todos los días, en lo bueno y mal. Incluso mantiene un diario de su vida tallado en cicatrices. Es el final. Para cualquier filósofo la muerte es algo natural, forma parte de la vida. Nosotros hoy sabemos que la energía y la materia son dos formas de una misma cosa. La materia puede ser convertida en energía y la energía en materia. Esto demuestra que en la naturaleza existe una gran economía. Todo se transforma, todo vuelve al lugar del que partió. Este miedo a la muerte que tenemos es fruto del materialismo en el que vivimos inmersos. La muerte entonces para quien soy yo realmente no existe, sí que existe en cierta forma para esto, señalando el cuerpo. Si se logra levantar esta identificación físico-funcional a algo más espiritual, se ve entonces que andamos más ligeros. Según lo dicho, al estar tan identificados con esto, en vez de decir mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene tos, decimos yo tengo tos, yo tengo hambre. A veces somos tan materialistas que hasta nos identificamos con nuestro coche, se me ha roto un cristal. Vayamos a ver ahora que le explicaban los pacientes que atendió Elizabeth Kubler-Ross cuando hemos pasado a iniciar esa otra etapa de nuestra existencia. La investigación que llevaba a cabo sobre la vida después de la muerte cogió un impulso imparable. Durante los primeros años de la década de los 70, entre el doctor Mualimu y ella entrevistaron a más de 2.000 personas que habían podido sufrir experiencias cercanas a la muerte de culturas tan diversas como la esquimal, los indios norteamericanos, aborígenes australianos, la religión protestante, musulmana, cristiana e incluso entre aquellos que se creían ateos o agnósticos. Hasta ese entonces ni ella misma había creído en una vida después de la muerte, pero todos estos casos la convencieron de que no eran alucinaciones ni coincidencias. Todas las experiencias recopiladas de estas personas nos explican que no hay palabras ni imágenes para describir cómo se han sentido y lo que han visto en ese más allá. Sería como tratar de explicar que es el sabor dulce a alguien que nunca lo ha probado. EXR diferencia una serie de etapas en el ser humano a partir de que se desprende de su cuerpo. En una primera fase, afirma que las personas salían flotando de su cuerpo, ya sea que hubieran muerto en quirófano, suicidio, accidente. Es como la mariposa que se desprende de su capullo. Se sabe lo que ocurre alrededor, se escuchan conversaciones, se perciben los pensamientos. También se experimenta la salud total, por ejemplo, una persona ciega ahora podía volver a ver, o una persona inválida podía volver a bailar. La segunda fase la describe como espíritu-energía. Le consolaba saber que ningún ser humano muere solo. Fuese cual fuese el lugar donde hubieran muerto, eran capaces de ir a cualquier parte con la velocidad del pensamiento. En esta fase se encuentran con guías o seres, los que de pequeños solíamos llamar ángeles de la guarda que luego olvidamos, que los llevaban a presencia de familiares y amigos ya fallecidos. En la tercera fase se entraba por lo general, según lo descrito por algunas de las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, como en un túnel o una puerta de paso. Con la energía psíquica se recrea el lugar más hermoso o simbólico, el mar, los Alpes suizos, un lago. En esta fase los envuelve una gran luz que ninguno puede explicar, algunos dicen que es Buda, otro Jesús, Mahoma, pero todos coinciden que es el amor incondicional. Según los relatos, en esta cuarta fase se encuentran en presencia de la Fuente Suprema, Dios, el Absoluto. En este estado la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia. Se le hacía comprender el motivo de todos sus pensamientos, decisiones, actos y de qué manera estos habían afectado a otros, incluso a desconocidos. Veía cómo podía haber sido su vida, toda la capacidad en potencia que poseía, se le hacía ver que las vidas de todas las personas están interrelacionadas, entrelazadas. En esta fase no se preguntan cuántas carreras tiene alguien, ni cuántos coches, ni cuánto dinero tiene en el banco. Se le pregunta a la persona, ¿qué servicios has prestado? ¿Cuánto has sido capaz de dar a los demás? Esta es la pregunta más difícil de contestar. Ahí descubrían si habían aprendido las lecciones, de las cuales la principal y definitiva es el amor incondicional. Las personas que han vuelto han quedado completamente transformadas. Algunas habían recibido un nuevo conocimiento, otras nuevas percepciones. Pero todas habían hecho un gran descubrimiento, ver la luz les había hecho comprender que sólo hay una explicación en el sentido de la vida y esta es el amor. Cuando un alma deja su cuerpo. Cuando un alma deja su cuerpo biológico, sobreviene una expansión de conciencia, una sensación de inmensa paz y liberación. Las almas nunca parten solas, nadie muere solo, por lo general son acompañados por familiares que partieron antes y que vienen a acompañarles. También guías espirituales se hacen presentes para tranquilizarles y acompañarles en su trayecto. Algunas veces son llevados a lugares de recuperación, sobre todo si se pasó por una muerte inmediata o por una larga y desgastante enfermedad. O si se tuvo una vida difícil. La persona que abandona su cuerpo recibe y percibe con agrado nuestros pensamientos de agradecimiento por su vida. Siempre podemos ayudarles con nuestras palabras y pensamientos tranquilizadores para evitar su preocupación o apego a este plano. El alma se despide una vez que siente y percibe que sus familiares están más tranquilos. Por lo general se hacen presentes en su cuerpo de energía a través de los sueños. Lo que más necesita una persona al abandonar su base fisiológica, es sentirnos y saber que vamos a estar bien. El más grande regalo que podemos ofrecer a una persona cuando abandona su cuerpo es nuestra propia paz y energía amorosa. En honor para todas las almas que están experimentando su tránsito o transición. Amor y respeto para todos los que están despidiendo a un ser querido.